Yo te como sin beat, acapella, suave que la noche espera Ya te encendí como vela y te apago cuando quiera Negra hasta la noche como pantera, ella coge el plano y lo desmantela No es de Puerto Rico y me dice mera, tranquila yo pago, guarda tu cartera For real, madre y Medellín, que lo dulce que tenga que pedir Yo seguí, me cambié de carril, María, aún no sé si yo venía For real, madre y Medellín, que lo dulce que tenga que pedir Yo seguí, me cambié de carril, María, aún no sé si yo venía Yo te como sin beat, acapella, suave